En las últimas horas, se conoció la denuncia contra el alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, por violar el decreto del Gobierno Nacional de las Medidas Sanitarias por la pandemia del COVID-19, al realizar una serenata el Día de las Madres por las principales calles de la ciudad en pleno toque de queda. El doctor Telibar Torres incumplió la ley y creo que esta es la manera tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría investigar. Nosotros creemos que hubo violación de la ley 599 del año 2000, acerca de la violación de medidas sanitarias, hubo violación de la ley 1801 del año 2016, acerca de los comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas. También hubo violación de la ley 769 del año 2002, en el artículo 83, donde habla explícitamente acerca de la prohibición de llevar pasajeros en la parte exterior de vehículos y hubo prevaricato. Cuando se habla de prevaricato, es por el servidor público que omita, retarde, reúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en faltas a la ley. Entonces, creemos que el alcalde con esta rumba que hizo, con esta caravana y con esta serenata que le dio a las madres el pasado 17, incumplió las normas que ha establecido el señor presidente de la República, incumplió las normas del departamento y también incumplió las normas que él mismo estableció. Porque hay un decreto, el 054, es un decreto que está en el municipio de Arauquita, donde también se habla acerca de la acatación, de acatar las normas del presidente y al mismo tiempo había toque de queda. Entonces, en la página de la alcaldía, en la página de Facebook de la alcaldía, se ve el testimonio de los videos de todo aquello que el alcalde omitió, todo aquello que el alcalde privaricó al poder realizar esta fiesta, esta celebración. El excandidato a la alcaldía del municipio de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, dijo que esta denuncia fue interpuesta ante los entes de control como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Según el denunciante, en su poder tiene videos como material probatorio que violó este decreto del orden nacional y también el toque de queda decretado por la administración municipal que él dirige. Hay un video de tres horas, hay un video de 45 minutos y hay un video, creo que alrededor de 17 minutos. Sin embargo, nos dimos cuenta que el alcalde terminó a las 8 de la noche, sobre las 8 de la noche, violando el toque de queda y obligando. Es decir, ahora se mira la circulación permanente de motocicletas, de vehículos, la presencia de niños, de adultos mayores de 70 años sin protección, personas dándose besos, abrazándose y entonces esta es la violación a las medidas sanitarias porque estamos en cuarentena nacional por causa de la pandemia mundial que ha generado el COVID-19. La última palabra la tendrán los entes de control si el alcalde de Araujita, Etelibar Torres, violó la medida sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.